Hola, en este video te voy a recomendar 3 cuentas bancarias digitales que puedes abrir desde tu celular sin ningún costo, ninguna comisión. Probablemente estás buscando alguna cuenta para recibir tus depósitos de dinero, alguna beca para tu negocio o para recibir tu nómina. Bueno, aquí vamos a revisarlas, te voy a dar las ventajas y probablemente algunas desventajas también para que tú decidas al final del video si te conviene solicitar alguna de estas cuentas. Antes, ya sabes, te doy la bienvenida, yo soy Abraham y aquí es el canal de Mixed Beats donde me gusta darte muchos consejos financieros para que no le regales tu dinero al banco y también revisamos muchos productos como cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Te invito a que te quedes a ver todo el video y si te gustó, hasta el final, me regales un like y que te suscribas porque así me vas a apoyar a seguir creando más contenido. Vámonos con el primer lugar, una de las primeras cuentas que yo te recomiendo si es que estás buscando abrir una cuenta desde tu celular, desde la computadora. ¿Tienes flojera de ir al banco? Bueno, pues se trata de la cuenta Vineo. Vineo es un neobanco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la parte digital de un banco? ¿Y de cuál banco? Pues del banco Banorte. Lo que me gusta de Vineo es que la puedes abrir rápidamente desde tu celular descargando la aplicación que está disponible para iOS y para Android. Te registras como si te registraras llenando un formulario, tus datos. Tienes que seguir los pasos. La misma aplicación te va guiando. Y algo que me gusta de Vineo es que puedes recibir depósitos por hasta $24,000 pesos mensuales según lo que ellos dicen en la página de internet. Pero puedes escalar la cuenta verificando algunos datos, enviando alguna documentación que te van a solicitar dentro de la app y ya después puedes recibir depósitos sin límite. No te cobra comisión, no te pide comisión por apertura, no tienen costo las transferencias SPAY. Si tú acostumbras a hacer muchas transferencias no te van a costar nada y la tarjeta de débito te la envían a tu domicilio de forma gratuita. Pero aquí viene lo que más me gusta y es que al ser la división digital de Banorte vas a poder ir a los cajeros de Banorte con tu tarjeta de débito de Vineo y retirar dinero sin costo. Pero aquí se contradice un poquito porque no entiendo por qué estos neobancos a veces ponen comisiones absurdas. Y es que leyendo las comisiones del banco Vineo, una que no me gusta es la que dice retiro de efectivo en cajeros Banorte. Puede ser hasta 3, donde no te cobran nada, pero si las rebasas te van a cobrar 11.08 pesos por retiro adicional a partir del cuarto retiro durante el mes. Esto, la verdad te decía, se me hace muy absurdo porque pues banco digital, no son comisiones, quieren ser el banco número uno de forma digital. Así que no entiendo dónde está la diferencia o dónde podría ser la diferencia Banorte. Aunque yo te voy a decir algo, en mi experiencia yo tengo esta cuenta y en mi experiencia lo que pasó es que estuve retirando sin tarjeta y no me cobraron nada durante el mes. De hecho hice 4 o 6 retiros o más bien he hecho varios retiros, las sigo utilizando porque tengo un Banorte aquí cerca de donde vivo. Entonces entiendo que esta comisión de los 11 pesos es para retiros con tarjeta. Por lo que yo te diría que sí, la cuenta está hecha para que hagas siempre, siempre tus retiros de efectivo sin tarjeta en los bancos Banorte. Algo que viene a complementar esta cuenta es que tienen unos apartados llamados pockets, donde tú puedes fijarte algunas metas, irle metiendo dinero o fijar algún depósito mensual para que tu dinero se vaya a esa meta. Y lo padre es que tu dinero va a estar generando rendimientos. ¿Cuánto? No es mucho, no es como las tasas exorbitantes de algunas sofipos, pero te van a dar el 75% en CETES por el dinero que pongas ahí. Eso quiere decir que te van a dar lo equivalente del 75% de la tasa que haya publicado CETES al día de hoy. Por ejemplo, ahorita tienen una tasa de más o menos 11%, te estarían dando más o menos un 8% de rendimiento anual. Una de las siguientes cuentas que también me gusta muchísimo es la de débito like you. Recuerda que esta cuenta bancaria tiene dos modalidades, la like you y la like you pro. En la like you solo puedes recibir hasta más o menos 24 mil pesos mensuales y en la like you pro arriba de 240 mil pesos mensuales. Ya tú elegirás cuál quieres aperturar y hablando de cómo aperturarlas, lo puedes hacer desde tu teléfono o desde la página de internet de Santander. Si tienes algún problemita, se te atora el trámite cuando lo estés haciendo en tu celular, no puedes ir a un Santander, a una sucursal a que te ayuden porque, bueno, los ejecutivos no están dispuestos a ayudarte. De hecho, a mí me pasó, por lo que ojalá que Santander vaya mejorando los procesos y, bueno, no se trabe ahí el procedimiento para poder abrir la cuenta. Pero debes de saber que esto no ocurre en todos los casos, te lo digo por si te pasa. He oído muchos testimonios de personas que dicen, sabes que yo sí pude abrirla, no tuve ningún problema y, bueno, ya tienen su cuenta like you abierta desde la primera vez. Descargan la aplicación, te registras con tu número de cliente y ya puedes acceder a ver tus movimientos. Incluso ya tienes la cuenta lista para que le puedas hacer depósitos. La tarjeta, que también está muy bonita, te llega igual más o menos entre unos 5 a 7 días, aunque he visto que a veces les llega hasta después de 15 días hábiles. Pero no desesperes, si no te llega la tarjeta o si se te olvidó solicitar en el proceso, lo que puedes hacer, y te lo comparto porque a mí me pasó, lo que puedes hacer es llamar por teléfono y decirle, sabes que no me llegó la tarjeta, ok, te dicen, está bien, te la vamos a reenviar. Podrías también ir por una tarjeta a sucursal, pero ahí te dan unas de esas rojas genéricas, por así decirlo. Pero la tarjeta original con la que se lanzó esta cuenta, la verdad es que está muy bonita. Yo prefiero que me la manden, así es que te aconsejo que hables por teléfono ya para que te la envían a tu casa. Esta cuenta no te pide tampoco ningún depósito inicial, ningún monto por apertura, saldo promedio al inicio. Pero después esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque Santander publica en su página de internet que de inicio no te cobran ninguna comisión por lanzamiento, no te están cobrando comisión. En este momento, ya estamos por terminar agosto del 2024, Santander dice que no está cobrando nada. O sea, no tienes que hacer nada para poder exentar esa comisión, simplemente no te la van a cobrar. Te decía que esto puede llegar a cambiar porque también uno de los términos y condiciones que ponía Santander, y lo estuve buscando en la página de internet, pero no lo encontré, es que con la Like You Pro también podías exentar esa pequeña comisión. Y después de un año de uso, te iban a cobrar un poco más de comisión por manejo de cuentas y no mantenías un saldo promedio. Por lo que yo te aconsejaría que estés al pendiente de las redes sociales y los comunicados que publica Santander o de tu contrato, que lo leas de forma clara, que cualquier duda que tengas, hables por teléfono y preguntes por qué. No vaya a ser que después de cierto tiempo te cobren una comisión más alta por no tener un saldo promedio. Eso por la Like You Pro. Pero la Like You, bueno, si te llegasen a cobrar por inactividad, ya viste, es poquito como nueve pesos. Así que esa es una desventaja de esta Like You Pro. Y lo padre es que también tienen unos apartados que se llaman metas, donde puedes ir guardando tu dinero. Y también el famoso dinero creciente, o sea que la puedes utilizar como una cuenta de ahorro, aunque no te dan la mejor tasa, pero bueno, si te sirve para fijarte algún objetivo, para ir ahorrando dinero, la verdad es que es ideal. Un plus es que tienen cashback. Ellos te dan el 1% en gasolineras, el 2% en restaurantes y entretenimientos, y el 3% en farmacias. Pero ojo, esto solo lo puedes obtener si haces una portabilidad de nómina a esta cuenta. La Like You Pro es de las pocas tarjetas de débito que te dan cashback por utilizarlas. La tercera recomendación es la cuenta digital de Mifel. También con Mifel manejan dos tipos de cuentas, como con Santander, la digital normal y la digital evoluciona. Ya te estarás imaginando cuál es la diferencia. Si en la digital normal tienes derecho a solo depositarle a tu cuenta hasta $23,000 pesos mensuales, y en la evoluciona son depósitos ilimitados. Ya tú decidirás cuál quieres de las dos ahí al momento de hacer el trámite. De hecho, lo puedes hacer directo en la página de Mifel o desde tu celular. Aquí vinieron algunos cambios, porque anteriormente se decía que en la evoluciona te pedía algunos movimientos para poder exentar alguna comisión, pero investigué con Mifel. De hecho, fui a las oficinas de Mifel. Pregunté por esta situación y me dijeron que no, que ya no era necesario. No importa cuál tú podías contratar, la normal o la evoluciona. Simplemente tú tienes ahí la cuenta, que bueno, lo ideal es utilizarla. Y no pasa nada si no la utilizas por algunos movimientos. No lo sé. Lo padre también es que no te piden ningún depósito inicial. No te piden un saldo promedio, no te cobran nada. Y la tarjeta de débito te la mandan a tu domicilio de forma gratuita. Pero aquí quiero ser bien sincero contigo. La verdad es que te comentaba hace un momento que, bueno, en este banco sí tardan un poquito las tarjetas de débito. Yo la verdad es que ya sabes que me gusta hablar de forma transparente. Sí me pasó ese mal sabor de boca de que se tardó muchísimo en llegar mi tarjeta de débito. De hecho, pasaron como cuatro semanas. Tuve que volver a hablar a Mifel y me dijeron, sí, ¿sabes qué? Por ahí tuvimos un error con la paquetería, pero ya te la vamos a mandar. Y me la mandaron de nuevo a mi domicilio. Lejos de eso, la verdad es que algo que está haciendo Mifel muy padre es que está dando rendimientos en la cuenta. Y creo que la tasa le hace mucha competencia tanto a Fintechs, a Sofipos y a muchos bancos. Porque yo no había visto una tasa tan alta en un banco tradicional como Mifel. Y es que también tienen unos apartados que llaman objetivos, donde si tú pones tu dinero ahí te va a estar generando rendimientos. Tienen una tasa del 10% anual. Lo estás viendo aquí en pantalla, ellos ofrecen un GAT nominal de 10.52% y un GAT real de 6.39%. Pero algo más padre de Mifel es que tiene convenio con la famosa multirred de cajeros. Donde puedes ir a retirar dinero en efectivo en los cajeros que estás viendo aquí en pantalla. Como por ejemplo HCBC, Scotiabank, Mambajío, Inbursa o Banregio. Puedes ir a uno de estos bancos que te acabo de mencionar, retirar o consultar tus saldos sin costo. Y bueno, eso está muy práctico para las personas que les gusta utilizar dinero en efectivo. Así es que hasta aquí llegamos con este top, espero te haya gustado, espero que te sirvan. Te voy a dejar aquí en la descripción de este video los links a las páginas de internet de cada una de las cuentas que te mencioné. Para que puedas revisar a detalle sus beneficios, sus ventajas. Y bueno, si te animas a abrir una de estas cuentas, pues ya lo puedas hacer tú de forma fácil desde tu computadora o tu celular. Si tienes alguna de estas cuentas que mencioné a lo largo del video, déjanos aquí abajo tu opinión. Cómo te han ayudado, cómo te han servido, qué ventajas y desventajas has encontrado para ayudar a más personas. Y ya sabes, si tienes una duda sobre todo lo que mencioné, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Voy a tratar de contestarte lo más rápido posible. Si te gustó el video, dale like, no olvides compartirlo. Tampoco olvides suscribirte aquí a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos saludamos la próxima. Bye. Gracias.